¡Ajá! Yo dije la dirección que tu me diste Porque yo de como loco preguntaba Fui la puerta sin cesar y yo la tocaba La granita por tu amor es esperada Yo dije la dirección que tu me diste Porque yo de como loco preguntaba Fui la puerta sin cesar y yo la tocaba La granita por tu amor es esperada ¡Ajá! 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 ¡Ajá!